Hoy en día, la ganadería en nuestro país es una actividad que se desarrolla prácticamente en todas las regiones y que genera grandes aportes económicos a la población. Es por esta razón que ha aumentado el interés por parte del gremio ganadero por crecer intelectualmente y por incursionar en otras razas que para la gran mayoría son desconocidas, o por qué no, apostar por las razas criollas colombianas, que pueden brindar resultados altamente productivos generando buenas ganancias económicas. Pruebas de desempeño en ganado brahman y ganado criollo san martinero. Las pruebas de desempeño en ganado bovino son una herramienta que ayudan a determinar la eficiencia de las razas, destacando sus ventajas y aportando conceptos que ayudan a encontrar distintas maneras de minimizar o eliminar sus desventajas, logrando de esta manera aumentar la productividad de los atos ganaderos. Y para conocer más acerca de qué es lo que se busca con estas pruebas, cuál es su objetivo, en qué consisten y cuáles son los beneficios que trae a los ganaderos, fue necesario desplazarnos hasta el departamento del Meta en Colombia, muy cerca de la ciudad de Villavicencio. Hoy nos encontramos en el Centro de Investigación de la Libertad de Corpoica en Villavicencio y estamos en las áreas experimentales donde tenemos el banco de germoplasma de ganado criollo san martinero y las pruebas de desempeño de Asocebú y Asocriollanos. Estas pruebas las desarrollamos con las asociaciones en un convenio que tenemos para evaluaciones de animales, toretes y hembras y con Asocriollanos, con machos en este momento. Para el caso de la prueba de machos, tenemos actualmente 32 toretes, Cebu, Cebu gris, de Brahman gris y Brahman rojo. Estos animales vienen de 14 diferentes empresas ganaderas del departamento del Meta, principalmente, pero también tenemos en esta oportunidad ganados del departamento del Tolima. Los animales llegan y están por un periodo aproximadamente de un año. Son seleccionados previamente en cada una de las fincas de los asociados por parte de los técnicos de Asoceú para que cumplan condiciones básicamente de edad. Son animales que llegan entre los 16 y 18 meses de edad y que tengan registro de la asociación y que hayan sido previamente evaluados en su condición sanitaria y productiva. Posteriormente, cuando llegan al centro, ellos entran a una fase de acostumbramiento de alrededor de 70 días y después de esa fase se inician una serie de pesajes oficiales y determinación de medidas corporales y evaluaciones por ultrasonido de estos grupos de animales. Con base en estos resultados se seleccionan los mejores animales que posteriormente, después de una clasificación que hacen nuevamente los técnicos de Asoceú, ya les da vía libre para un remate. Esas pruebas de desempeño se hacen en pastoreo, con el sistema que debe aplicar la tecnología en el tema pecuario, en el tema de que el sistema debe ser sostenible. Entonces, velamos porque los sistemas sean agropastoriles o silvopastoriles, donde esté vinculado el árbol, el animal y la pastura. En esos, obviamente, vinculamos los temas forrajeros también, ya sean sollas forrajeras o sorgos forrajeros. En este esquema, ¿qué es lo que planteamos nosotros? Que las genéticas de diferentes latitudes que vienen a nuestro centro para ser evaluados, son de diferentes fincas, vienen a ser evaluados en nuestro territorio. Ahí lo que tratamos es de evaluar el componente genético, porque el resto de componentes deben ser estándares, es decir, todos los animales bajo una misma condición. En ese momento podemos hacer selección de la mejor genética animal. ¿Cuáles son los animales que tienen un mejor peso? ¿Sí? De los temas de adaptación y en los tiempos de evaluación pueden tener el mayor peso o mayor cantidad de gramos diarios realmente acumulado en el tema carne, por ejemplo, en el tema de los toros. Y valoramos posteriormente también otras características lineales y características reproductivas. Entonces, con esas evaluaciones, aquí tenemos nosotros unos equipos de punta para poder establecer la viabilidad, la motilidad de los espermas y con eso poder hacer la selección de los mejores toros. Como ven, entonces estas son pruebas de desempeño que permiten la identificación de animales superiores evaluados, todos bajo las mismas condiciones y que posteriormente van a ser entregados a los productores para que ellos adquieran una genética probada y que les pueda ser de importancia para el mejoramiento de sus atos ganaderos. Pruebas de desempeño en ganado Brahman y ganado criollo sanmartinero. Las pruebas de desempeño que se vienen desarrollando en el ganado Brahman, como en la raza criollo sanmartinero, se basan en estudiar detalladamente los resultados de cada una de ellas, analizando aspectos de la raza tales como adaptación, alimentación, fácil manejo, reproducción, comportamiento y producción, comparando las ventajas y desventajas frente a otras razas y de esta manera comprobar la rentabilidad y beneficios de los atos ganaderos. Veamos primero cuáles son las pruebas que se vienen desarrollando con las hembras Brahman. Esta prueba consta de 26 hembras actualmente que también llegaron, una de entre 16 y 18 meses con pesos entre 280 y 350 kilogramos, el rango de pesos de esas hembras. Ellas también entran en esa prueba de desempeño en pastoreo, que consiste básicamente en una pradera de braquiaria de cúmbens, en este caso que tenemos, en un pastoreo rotacional y que son suplementadas con sal mineralizada y agua a voluntad, es lo único que ellos tienen. Con base en este manejo se hacen las evaluaciones también de peso cada 56 días, pero las hembras van destinadas para la reproducción, obviamente, entonces ellas entran en un proceso reproductivo. Con el apoyo de pasantes, ellos están entonces desde noviembre en este proceso de reproductivo, que para el caso de la prueba de los llanos se anticipó un mes por el buen desempeño que tuvieron los animales durante el crecimiento desde el mes de agosto que empezó la prueba aquí en La Libertad. Actualmente ya hay 21 hembras de estas que se sirvieron por inseminación artificial con toros seleccionados de Asoceú y van a tener la oportunidad de estas hembras de tener hasta tres servicios si se necesitan en cada una de ellas y posteriormente entran en un periodo de monta con toro por un mes y finalmente pues las hembras que queden preñadas son las hembras que finalmente van a este remate. De esta forma entonces se pueden identificar también desde el punto de vista de la hembra animales que tengan características, en este caso reproductivas, excelentes para que puedan ser adquiridos por los productores. Estas pruebas de desempeño también se realizan con una raza criolla colombiana, la raza San Martinero. Conozcamos la importancia de realizar estos estudios con esta raza y por qué es tan importante para el desarrollo de la ganadería, no solo de la región de los Llanos Orientales, sino también de todo Colombia. No podíamos descuidar nuestros ganados criollos. Corpoica es el custodio de los bancos de germoplasma de la nación y tiene como responsabilidad tener estos bancos in situ, que son animales en cada uno de los centros. Para el caso de los Llanos Orientales tenemos el ganado criollo San Martinero. El ganado criollo San Martinero es originario de la región de San Martín de los Llanos, aquí en el departamento del Meta. Y estos ganados son originarios de los ganados que trajeron los españoles durante la conquista. ¿Qué características tienen? Ustedes saben, son animales taurinos, bostauros, de origen europeo, pero que por su tiempo de permanencia en estas condiciones tropicales, desde la conquista han adquirido condiciones de adaptación, especialmente al calor, por un lado, al aprovechamiento de forrajes toscos y a la resistencia o tolerancia a plagas y enfermedades. Estas son condiciones muy importantes para la ganadería actual, la ganadería del siglo XXI, que se enfrenta a retos como el cambio climático, a costos de producción elevados y a un mercado internacional que busca productos limpios. Y este tipo de razas, las razas criollas, son una oportunidad. Y con esas variables, tanto fenotípicas como genéticas, logramos sacar unos índices. Eso nos permite a nosotros identificar los animales que tienen los mejores atributos genéticos y podemos hacer la selección de los mejores toros o las mejores vacas para cualquier proceso de mejora de los atos en Colombia, inclusive, no solamente para la oreinoquia. Aquí está el gran impulso de esto en el San Martinero, que también lo estamos haciendo. Estamos utilizando la plataforma para el mejoramiento del San Martinero. Por eso, Corpoica maneja el tema o administra el Banco San Martinero, pero a partir de ahí salen núcleos de mejoramiento genético para el cual poder potenciar nosotros el desarrollo y utilización de la raza criolla San Martinero. Entonces, la plataforma nos sirve para seleccionar esos mejores toros y esas mejores vacas, tanto para mejorar esas razas como para hacer cruces entre ellas. Cruzamos taurinos con cebuinos para considerar unos F1 de alto valor. Genético, tanto para uso inmediato o como para receptoras para procesos de tecnología reproductiva. Dentro de los objetivos de este tipo de investigaciones se encuentran probar el desarrollo individual de los toros, estimar el valor genético de los toros y estimular el mercado de buenos ejemplares. Para esto se están haciendo investigaciones que ayudan a establecer tanto la calidad del semen del toro como la producción de embriones para transferir a las hembras y culminar así con todo el ciclo de reproducción. Hay un componente de la parte de reproducción que también lo trabajamos a nivel de laboratorio, que es el macho. Y en el macho es todo el tema que tiene que ver desde la colección, evaluación de la calidad seminal de los espermatozoides, evaluación de esta calidad y cuál es su respuesta ante el medio. Entonces tenemos algunos estudios de efecto del medio ambiente climático sobre el comportamiento reproductivo de los machos. Esos son los temas que trabajamos tanto en la hembra como en el macho. Son etapas, pero es buscando procesos que nos colaboren o nos ayuden a desarrollar tecnologías a bajo costo para que le lleguen al productor. Bueno, este componente que estamos trabajando, que es el tema de reproducción, lo estamos haciendo para mejorar la eficiencia productiva de los atos. Este realmente trabaja en conjunto con las otras áreas temáticas, como es el caso de la nutrición, el caso de la salud y el caso en sí de la fisiología a nivel general. En estos laboratorios de reproducción básicamente trabajamos nosotros todo el tema de investigación. Dentro de este tema de investigación trabajamos todo lo que tiene que ver con los procesos a bajo costo para la producción de embriones y qué es lo que sucede en cada etapa. Desde el óvulo, desde el ovocito, cómo viene todo el proceso de maduración, cómo ese ovocito llega a estar maduro y después cómo se utiliza un espermatozoide para que fertilice este ovocito y se forme un embrión. Entonces ya viene el proceso de fertilización para culminar con el tema de desarrollo embrionario. Pruebas de desempeño en ganado brahman y ganado criollos en martinero Como lo vimos anteriormente, el tema de reproducción es muy importante para determinar la sostenibilidad de un nato ganadero. Pero siempre hay que tener presente la variación de las características reproductivas que se deben más que todo a factores ambientales como alimentación, manejo, estado sanitario, condiciones climáticas y el estado fisiológico del animal. Por lo tanto, las decisiones que se tomen para la selección o el descarte dependerán del manejo que se tenga. Entonces, aparte de lo de reproducción que se está haciendo allá, nosotros estamos aquí evaluando un concepto que es de pubertad, que es eso. O sea, ya las estamos sacando, ya vamos para el segundo parto. Entonces, estos animales los tenemos desde el destete, desde los más o menos ocho, más o menos un mes, están los animales aquí. Y a ellos les estamos haciendo un seguimiento, haciéndole unos manejos reproductivos. Un manejo que se hace normalmente una alimentación normal, pero incluimos un comportamiento que es la biostimulación, que es buscando algo que se hacía por allá en los 2000 o antes o se hace con los machos cabrillos, con los cerdos. Entonces, estamos implementando con los bovinos. Ustedes conocen bien el concepto de las feromonas, todos esos conceptos. Con ellas empezamos a hacer eso. Hay muchos trabajos o hay algunos trabajos que demuestran que es el proceso de biostimulación. Unos dicen que sí, otros dicen que no, en donde reduce la presentación de la pubertad y también reduce el tiempo de que el animal me presente la primera ovulación. Eso es lo que estamos haciendo. Entonces, trabajamos con las amartineras, que están allá, y con la CEU. Entonces, aquí lo que queremos como innovar, más que innovar, es conocer la parte de la biostimulación, y más en la parte feromonal. Hay algunos trabajos donde indican que la presencia del macho provoca que los animales me entren más rápido. Entonces, lo que queremos es mostrar que animal de esteto no lo tengo que sacar por un patrón malo, lo que se habla en zootecnia. O sea, toda esa carreta ya está. Lo que queremos es que animal de esteto entre ya, las hembras, entre ya en función reproductiva, más no que entren a montarlas. Cuando ellas tengan su peso, las montamos. Ese efecto de tener el macho, de mostrarle a las hembras que ellas, porque ya les pusimos un trabajo en donde les colocábamos hembras en celo, aquí en este pedacito. Entonces, ellas miraban, aprendían, y ya cuando llegaron a su peso, que es recomendado, ya sabían cómo era la vuelta. Ese es el trabajo que estamos haciendo aquí. Sí tenemos buenos resultados. Ya estamos evaluando ya la actividad ovárica. Para eso estamos utilizando la ecografía, las herramientas tecnológicas que existen para mirar actividad ovárica. Y estamos evaluando también con el Laboratorio de Bogotá qué proteínas puede tener ese ambiente uterino que hace que esos animales de pronto sean más fértiles o no. Es una información básica que se está generando con razas criollas, con, aparte de la CEBU, que es una información que el Laboratorio de Bogotá nos va a entregar para después cruzar. Sí se ha visto, no hemos analizado los datos, tenemos que analizar los datos, pero sí vemos que estos animales rápidamente después nos entran o manifiestan mejor los héroes más rápido después del parto. Otro aspecto importante que se viene investigando es el comportamiento social de la raza criollo San Martinero, que es fundamental para determinar la adaptación al medio donde se encuentren. Permite compararla con el comportamiento de otras razas y ayuda a mejorar la producción de las ganaderías no solo de la región de la Orinoquía, sino en todo el territorio colombiano. Los procesos de investigación que hoy quiero comentarles es que hemos involucrado varios temas. Dentro de los temas que se han involucrado hay un tema que es el de comportamiento social de los animales. Ese tema de comportamiento social de los animales que realmente se toca muy poco, pero es de mucha importancia para los mismos procesos de investigación, para los mismos procesos de los sistemas de producción de la localidad, de la región, de la Orinoquía y que se dejan a un lado pero que nos pueden dar luces para tomar definiciones de cómo mejorar la producción de nuestras ganaderías. En esa parte del comportamiento social como tenemos esta raza criolla salmartinera, como la pueden observar ahí, esta raza criolla salmartinera hemos estudiado todo su ciclo productivo. Desde la fase neonatal, desde los terneros pequeñitos, ya viene esa fase predestete, la fase destete, la fase de pubertad, la fase de madurez sexual, su estado adulto en sus tres componentes como son la lactancia, la gestación-lactancia y la gestación. Entonces, en todos estos eventos hemos hecho algunas evaluaciones del comportamiento social del criollo salmartinero y lo hemos comparado con el CEU. Además de esto, hemos trabajado en el macho reproductor y algunos resultados que podemos nosotros explicar aquí es el caso del parto comparando el salmartinero con otras razas. Observamos que en el 86% de los partos de la raza criolla boduina salmartinera la hacen de pie, mientras que las otras razas la hacen de cúbito lateral. Entonces, ¿qué beneficios tiene el realizar esos partos de pie? Uno de los beneficios que tiene es por el mismo peso del ternero pues fácilmente se desprende después la placenta y de ahí que esos desprendimientos o esa expulsión de placenta en estos bovinos criollos se da más o menos alrededor de una hora comparadas con otras razas que superan las cuatro horas. Esto tiene un significado muy grande en la parte de reproducción. Si se desprende o se expulsa más rápido la placenta entonces hay una involución uterina más rápida o sea el útero vuelve y se restablece fácilmente para iniciar su actividad reproductiva más pronto y de ahí es una de las ventajas de estas razas criollas comparadas con las demás razas. Pruebas de desempeño en ganado brahman y ganado criollo san martinero. Para finalizar es importante resaltar cuáles son los beneficios de todas estas investigaciones que están desarrollando y cómo por medio de estas se busca recuperar e impulsar nuevamente el desarrollo de las razas criollas en Colombia. Ellos están viendo cuando se entregan los animales al remate los costos que adquieren estos animales pues son unos costos que les traen un beneficio económico y también cuando iniciamos las pruebas se dio la oportunidad de mostrarles a los ganaderos que el manejo así sea del pastoreo con sal mineralizada y agua únicamente si se hace en forma técnica y racional permite obtener animales de 500 kilos reproductores en este caso machos a los 24 meses de edad sin ningún inconveniente con un manejo técnico de las praderas en este caso con una buena fertilización con un sistema de praderas asociadas de gramíneas y leguminosas y con la provisión de bienestar a los animales a través de la sombra en sistemas silvopastoriles o sea la idea es que a final de año ya tengamos una buena información y hay una muy buena información ¿por qué? porque es que estamos hablando de cuántas hectáreas que trabajamos animales 18, 40 hembras de estetas y en una pradera braquiaria normal aquí no le estamos agregando o sea lo que el animal requiere o sea no estamos ni sobre reforzando ni tampoco quitándolo es el manejo una cosa bien interesante que vimos aquí es que si no le hacemos manejo a la hembra en el momento del destete que lo primordial es amanzarlas ¿y cómo las amanzamos? pues los animales entrando a los corrales ese simple manejo que se vuelva el animal manso entre comillas hace que el animal nos empiece a ganar mejores pesos y que se manifieste en la parte reproductiva y complementando con todo esto estamos hablando que 40 animales en 18 o 20 hectáreas con un manejo pastoreo rotacional muy bien llevado en la época de verano manejar muy bien la nutrición su silo en su caso manejamos una sal proteínizada en donde el animal necesita sus requerimientos y eso es lo que estamos pero como la parte es la parte de biostimulación esa es como la parte que le estamos agregando al trabajo de esta forma ha sido importante porque nos ha permitido mostrarle a los productores de ganado que con estos sistemas que se han evaluado y que se han investigado es posible tener o mejorar mucho nuestros índices productivos de la ganadería cebuina y de la ganadería criolla en general esta es una gran oportunidad para el productor para el pequeño y me da nota bien porque va a tener oportunidad de tener acceso a embriones a una genética de alto valor para sus territorios anteriormente el pequeño y el mediano no tenían oportunidad del acceso a una genética de valor precisamente por el costo hoy el costo realmente de los embriones es supremamente bajo es muy barato básicamente lo que cuesta realizar digamos aplicar la técnica básicamente y la transferencia digamos per se realmente tiene un bajo costo para el gran logro o el gran impacto que esto puede ocasionar dentro de todas las investigaciones que se vienen haciendo aquí que involucran la parte de nutrición reproducción la parte del efecto del medio ambiente climático sobre la reproducción la comparación de estas razas entre sí para ver cuál es su mejor eficiencia reproductiva entre ellas el tema de los estudios básicos y puntuales fisiológicos de los animales y los estudios del comportamiento de los animales lo que conlleva es a que los productores aprendan a conocer cada uno sus razas aprendan a conocer estos animales para que se mejore su eficiencia productiva y les sea más rentable el día a día ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.